Ay, qué bueno, porque no se le ve... La entrada es todo padre, es muy selvática, pero está buena. Muy selvática, muy gámica. Señora, tenemos muchas preguntas, pero el tiempo también creo que ya se lo consumieron ustedes. Y pues nada más la pregunta más rápida, para Colima. Qué bueno que dice que usted tiene una zona que pues de alguna manera tenemos características de clima, de vegetación muy importantes. Entonces, ¿qué planes hay, qué revisión hay que hacer, cómo conocer lo que ocupa cada estado, en particular Colima, para poder diseñar junto con el gobierno de Colima una nueva estructura de lo que será el próximo año? Es que estoy muy contenta y muy emocionada de estar en este maravilloso estado. Siempre me han recibido muy bien. La población es encantadora, es maravillosa. Es un estado megadiverso, con un potencial ambiental y turístico realmente maravilloso. Yo no creo que la federación deba de llegar a imponer decisiones y programas. Por eso estamos trabajando juntos, porque vengo aquí para ver qué se necesita, cómo podemos trabajar en conjunto, cómo podemos duplicar, potencializar nuestros recursos con acciones conjuntas. Entonces, es una gran relación que hemos tenido, una gran cordialidad en el trabajo, muchos temas. Tenemos el tema aire, residuos sólidos urbanos, agua, calidad y cantidad de agua, escasez hídrica. Todo está interrelacionado, cuidado de la biodiversidad, mares costas. Y lo estamos desarrollando. Obviamente, yo tengo un bien perfilado Colima, que por cierto es el segundo estado que visito, por razones personales. ¿Ah, tiene parientes aquí? No, me gusta mucho Colima. Es que así somos los colimistas. Como que lo amo. Como que amo Colima. Nosotros también. También nos unimos, sí, ¿verdad? Es un estado muy especial, es un estado mágico. La gente es maravillosa, la biodiversidad. Tenemos una termo contaminando. Tenemos un cerro grande urgido de árboles. Tenemos un potencial con el volcán, que de alguna manera se ocupa también, voltear a verlo, aunque sea. Y la costa que usted menciona, ¿qué tanto alcanzaremos a ir empujando, a arrancar, cuando menos? Lo más que se pueda, en el tiempo más corto que se pueda. ¿Qué es corto para usted? ¿A un año o los seis? Dependiendo. Son muchas gestiones que tenemos que hacer. Te pongo un ejemplo. Saneamiento de basureos a cielo abierto, rellenos solidarios, sanitarios. Podemos empezar a trabajar juntos, pronto, con un recurso internacional. Entonces, no es solamente cómo trabajamos juntos, Estado, municipio y gobierno, sino cómo vamos a gestionar recursos internacionales. Hay muchísimo internacional, hay muchísima cooperación. Hay que traerla. Y parte de mi trabajo es traerla aquí, de territorio, a Colima. Con esto que está hablando de buscar recursos o gestiones internacionales, ¿se estaría, digamos, solventando el recorte que hubo precisamente para temas medioambientales por parte de ahorita que se está viendo el presupuesto? El recurso internacional es muy importante porque viene con un acompañamiento técnico también y es muy específico. Por ejemplo, en residuos sólidos urbanos pueden ser los estudios del sitio contaminado y después empezar a proponer las acciones hasta llegar a las acciones. O sea, más apertura, más estudio, más análisis, más diálogo. Tenemos una mina que la quieren explotar y no saben ni dónde está, pero dicen que hasta tiene oro. Ojalá sea cierto. ¿Ya habría esa opción para estar haciendo proyectos enlazados con la iniciativa privada? Estamos comenzando la exploración, claro que sí. Todo, estamos abiertos, absolutamente todo. El gobernador, con él, ¿qué se logra en esta primera visita? Esa es la primera parada. Venimos dialogando mucho. Lo que encuentro aquí con mi amigo es mucha apertura de diálogo, de consenso, de explorar nuevas andemienidas y sobre todo me da un gran gusto encontrarme un gobernador con una gran preocupación ambiental. Bueno, gobernador, ¿cómo está yendo este diálogo? Bueno, muy contentos con la presencia aquí en una gira de trabajo intensa por parte de la secretaria de Semarnat. Es la primera gira que hace a la entidad, la segunda que hace ella ya como secretaria en el país. Y bueno, tenemos una agenda muy, muy importante. Nos interesa mucho resolver de manera estructural el problema de los rellenos sanitarios, que más que nada yo diría que son tiraderos a cielo abierto. Tenemos temas ambientales como el de la laguna del Valle de las Garzas, el de la laguna de la Navidad, la contaminación de la central termoeléctrica, el estado en el cual se encuentra en general la laguna de Cuyutlán en sus cuatro vasos. Queremos proteger e incrementar las restricciones de manera muy importante en el vaso 3 y 4, entendiendo que el vaso 1 y 2 tienen cierto impacto que también hay que atender. En fin, hablamos de los horribles operadores de agua y de la necesidad de lograr un saneamiento, sobre todo en materia de agua, el saneamiento de un 100%. Tenemos muchas plantas de saneamiento que lamentablemente no están operando y que eso nos permitiría poder llegar a niveles del 100%. En fin, hay muchos temas, un tema muy importante del cual se han hecho ya aclaraciones pertinentes, es el tema de la necesidad de atender la infraestructura del puente Tepalcates en el tramo concesionado que va de Colima a Manzanillo, ya llegando al área de Manzanillo. Entendemos que es una infraestructura que es urgente atender, pero que para hacerlo se tienen que lograr todos los permisos y la tramitología que permita atender que se haga la obra, que se atienda la infraestructura, pero siempre también respetando la normatividad y por supuesto el medio ambiente. Gobernador, así rapidísimo porque está el clima bien sabroso, pero parados como que no. ¿Qué decirle a todos aquellos que están pendientes con Hacienda? ¿Hubo resultados? ¿No hubo resultados? ¿Se realizaron gestiones por parte incluso de los diputados federales? ¿Qué tanto avance hay para los trabajadores que están todavía sin cobrar aguinaldos? A ver, en primer lugar, el gobierno del estado cumplió el día de ayer al 100% el pago de los aguinaldos de personal de confianza, sindicalizado, magisterio, etc. Ya estamos como gobierno del estado al 100% en el cumplimiento de nuestras obligaciones para fin de año. En el caso de los municipios, lo que se logró finalmente, se exploraron dos o tres alternativas. Un factoraje, un adelanto de participaciones o un crédito directo. La única alternativa es la de un crédito directo, es un crédito bancario, es un crédito que se solicita a corto plazo de acuerdo a lo que establece la ley de disciplina financiera y se le está dando un acompañamiento a los municipios para que logren estos créditos. Entiendo que van bien en general, unos más avanzados y en mejores condiciones que otros, pero van bien en general para que puedan hacer en tiempo y forma el pago de los aguinaldos. Gobernador, respecto al... hay un desabasto de gas, cuando menos en la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez. ¿Usted qué sabe de esto? ¿Cuál es su opinión? Precisamente porque hay mucho reclamo. Bueno, ciertamente nos han pasado algunos comentarios e indicadores en el sentido del abasto. Estamos hablando de un problema de escasez de gas butano-propano. Nos llama mucho la atención porque tenemos una de las terminales marítimas más importantes y grandes de América Latina en el puerto de Manzanillo. Ya estamos viendo el tema y buscaremos que haya, existe el suministro adecuado. Gobernador, el presidente le dijo que había apertura para todos los gobernadores para el tema de adelanto de participaciones. ¿Tuvieron ya algún contacto con la Secretaría de Hacienda para este tema? Sí, estuve yo con el señor secretario de Hacienda hace un par de días. Nos recibió en su oficina de Palacio Nacional, nos atendió de manera muy adecuada. Yo le agradezco al señor secretario el tiempo que nos dedicó. Le dijimos con toda claridad que nuestro cierre fiscal estaba ya atendido y que en realidad lo que nosotros queríamos con él es la gestión de recursos para proyectos específicos en el presupuesto de egresos de la Federación de 2019. ¿Cómo queda Colima Parado en el presupuesto? ¿El proyecto, cómo lo han visto? ¿Se están revisando las comisiones? En general, bien, se están revisando los temas en comisiones. Ya es un tema que le compete al Congreso, después de que el Ejecutivo Federal envíe el proyecto de iniciativa. Y bueno, pues estamos viendo, dependiendo del tema, si estamos hablando del sector energético, si estamos hablando del campo, si estamos hablando de infraestructura en particular, pero le hemos solicitado de una cartera de proyectos que ya tienen registro en Hacienda y que tienen número y tienen folio, pues que se consideren con base en un orden prioritario, misma priorización que ya se le hizo llegar y que él se comprometió a plantearse al señor presidente de la República y estaremos esperando una respuesta a la brevedad. Una última, bueno, por mi parte, una duda que queda es qué pasó con el operativo Escudo Titán a partir del primero de diciembre. ¿Sabe usted de alguna información, dado los cambios que hubo en el tema de seguridad? A ver, lo dijeron con toda claridad, en el momento en el que cambia la administración, los operativos que se vayan implementando se ponen en pausa, por así decir, hasta que se ratifique por las nuevas autoridades, ¿no? Teníamos el operativo Acolman por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo de las FRIMS por parte de lo que viene siendo la estrategia de municipios prioritarios y el operativo Titán. Esto es un tema que se está viendo en el grupo de coordinación. Sin embargo, independientemente de los operativos especiales, las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad de los tres zonas de gobierno seguimos atentos operando todos los días con base en las estrategias que se establecen en el grupo de coordinación. Gobernador, con relación al tema del policía que hirió al adolescente y pues ayer hubo una manifestación silenciosa, una protesta silenciosa pidiendo que el policía no salga a libertad. ¿Cuál es la postura del gobierno del Estado con relación a este asunto? A ver, en primer lugar es un tema que le compete y le corresponde a la Fiscalía. En segundo lugar está en calidad de detenido y por lo tanto sujeto a proceso. En tercer lugar, lo que importa en este momento es la vida del muchacho que lamentablemente fue afectado por este incidente. Y en cuarto lugar, proceder conforme a derecho, tanto para castigar a quien haya que castigar en el caso de que se muestre que hubo violación al seguimiento de protocolos. Gracias. Oiga, muchas gracias. ¿La delegación va a seguir operando como tal o se espera hasta el siguiente año? ¿Está operando? No, no, sí, ¿con un encargado? Sí. ¿Pero el próximo año se reestructura algo o cómo quedan ustedes? Ya veremos. Secretaría, con relación a CINFRA y a esto que ellos dicen que... CINFRA es una empresa, ¿eh? ...de solicitar el estudio de impacto ambiental para construir el puente de Parcates 2, ¿sí lo tienen que hacer o no? No conozco el expediente, pero si me das dos días, te contesto. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.